A ver, ahora. Vale, ahora sí. Es que generalmente me cambia la configuración el Twitch Studio este siempre me está cambiando y poniéndome como sonido la cámara, entonces seguramente bueno, no me estabais escuchando. Nada, explico otra vez porque acabamos de empezar así que no hay problema. Comentaba, bueno, que el proyecto en el que estamos trabajando ahora mismo es este, Sandwich Cat, de David Fidalgo, que estamos coproduciendo con un par de productoras más. Y nada, como veis ahí pues tenemos las selecciones de festivales en los que estuvimos, estuvimos en el Festival de Sitges, estuvimos también en el Weed Market y nada, en el teaser que presentamos en Sitges. Bueno, participamos varios miembros del equipo de Digital Monster, estuvo participando Airyworks con el tema del sonido, estuvo participando Anaí también con la parte del Shading, haciendo lo que es el sombreado de algunos personajes. Y bueno, y yo mismo que también estuve haciendo backgrounds y también algo de Shading. Y luego pues evidentemente de fuera del equipo pues estaba Fidalgo, que como aparte de director y guionista es el principal animador y coproductor. Y bueno, pues ahora mismo estamos cambiando un poquito de técnica, se va a trabajar parte en Photoshop, parte con otro software. Entonces bueno, estoy yo dedicándome principalmente desde Digital Monster a la parte de backgrounds y pues es lo que vamos a hacer un poquito en estos streamings que estaremos haciendo hoy y mañana, horita y media, dos horas más o menos en cada streaming para hacer un poquito esos backgrounds en Photoshop. Y nada, os comentaba, pues este es el que elegimos, esto es una referencia de la animática obviamente, esto no es ni el acabado final del corto ni tampoco el diseño que estamos haciendo. Nada, es un fondo muy sencillito que es un cuarto de baño, el personaje sale del baño y eso es lo que el fondo que vamos a hacer. Elegí uno así sencillo para ver si nos daba tiempo porque obviamente cada uno de estos backgrounds los más sencillos me suelen llevar pues dos días así de jornada completa. Algunos me llevan una semana y tal, pero bueno, aunque molaba enseñar uno así un poco más chulo pues si no, no va a dar tiempo tanto de ver el proceso. Entonces, bueno, aunque no acabemos, pues por lo menos que vayáis viendo el proceso que voy haciendo y pues si a alguien le sirve de algo pues genial y si no, pues aquí aburriendo al personal no pasa nada. Así que nada, bueno, vamos a ir empezando. Os explico un poco cómo sería este... Ahora mismo esto lo tengo un poquito empezado, entonces por eso os comento cómo lo tengo ahora mismo. Esto que, bueno, como os comentaba, es una referencia de la animática que hizo Fidalgo. Pues hace primero una serie de fotogramas clave y algunos pues un poco animados y tal. Esto para, además de ver un poquito cuáles serán los planos, también sirve para ver el timing, cuánto tiempo... A mí, claro, el timing es útil para el animador, pero para mí también me es útil porque depende de cuánto tiempo vaya a estar un background en pantalla, pues le vamos a dar más detalle o menos detalle. Si el background se mueve, por ejemplo, y vemos que hay un movimiento de cámara en la animática, eso también vamos a tener que tenerlo en cuenta para poder hacerlo por planos, ¿vale? Yo generalmente voy a trabajar igualmente por planos porque si en algún momento a lo largo del desarrollo el director dice, bueno, pues es que aquí ahora me apetece meter un poco de movimiento de cámara para darle un poco más de naturalidad o lo que sea porque vemos que está quedando un poco estático, ¿vale? Porque esas cosas, aunque no las plantees al principio, pues sobre la marcha a veces se ven también y por ese motivo pues vamos haciendo grupos por campos de profundidad y luego pues voy separando también línea y base color principalmente para, pues si hay que hacer alguna corrección que me dice, bueno, pues a veces a Fidalgo, por ejemplo, le parece que necesita un poco más de intensidad, una luz, una zona o algo así y la línea pues es donde se refleja, ¿no? Esta iluminación a veces. Pues mira, esta parte en la línea un poquito más de aquella manera o de aquella otra. Entonces si lo tengo separado me va a ser mucho más cómodo porque no voy a tener que repintar todo el base color otra vez. Entonces, nada, mi proceso, ¿cómo empiezo yo? Primero, obviamente, la animática ya la había visto y ahora que está un poco más avanzada pues la volví a ver. Voy viendo los planos según me van llegando por orden, ¿no? Que los voy haciendo un poco por orden de aparición en el corto, pero voy viendo, pues a ver seguido de cuál está cada plano, ¿no? Es decir, yo en este plano, antes de hacer este plano, tengo que ver qué hay antes y qué hay después. Y si este plano ha salido más veces. ¿Por qué? Pues porque si estoy haciendo un baño, obviamente no voy a hacer un baño para un plano y en el plano siguiente que hay otro, o sea, que hay el baño también, pues hacer otro, ¿no? Entonces tengo que saber cuántas veces sale este baño y cada vez que salga ese baño tener en cuenta cómo está diseñado ese baño, porque si yo quiero que las cosas estén más o menos en el mismo sitio no voy a andar cambiándolas después, ¿no? Por despiste o por no saber qué plano va antes o tal. Entonces, pues nada, una vez tengo eso, pues me saco captura del plano o la referencia en el caso de que si algo me haya pasado alguna en concreto, porque yo que sé, hay algunas zonas que tienen que salir pues de un barrio en concreto o de lo que sea, en ese caso, pues ya me dice, mira, esta es la referencia, pillamos Google, por ejemplo, y generalmente si cojo alguna imagen ya hecha, pues voy a bancos de imágenes sin derechos de autor y si no, pues directamente voy yo al sitio y hago las fotos o tal para tener como referencia. Y, bueno, en los interiores a veces también, ¿no? Es bueno tener, pues, bueno, aquí es un baño, pues obviamente si tengo un baño en mi casa me va a servir como referencia también. Una de las peculiaridades que tiene este proyecto, como podéis ver, es que los fondos, bueno, podéis ver, os lo podéis imaginar porque tampoco hay tanto detalle, pero los fondos son todos en gamas de azul. Bueno, esto es algo que es un poco del estilo que trabaja David Fidalgo, que generalmente en sus ilustraciones y en algunos proyectos, pues ha ido haciendo, que es todo con azul, excepto la piel humana, que la pone de este tono así salmón tan brillante y genera ese contraste. Entonces tenemos que adaptar el estilo un poco a eso. Entonces, básicamente, en general, bueno, estamos trabajando de manera un poco bastante complementaria, ¿no? Fidalgo me dice, o sea, me da libertad a la hora de plantear el estilo. Yo lo estoy haciendo un poco al estilo que a mí me gusta, de diseño de fondos y tal. Y él, pues, me va diciendo, yo qué sé, si hay correcciones, obviamente, porque son necesarias y tal. Pero, vamos, a lo que sobre todo me tengo que adaptar es un poco a ese estilo de paleta. Porque ahí sí que la paleta cromática es cosa del director, tiene que ser coherente todo, ¿no? Entonces, bueno, hola, Naitas. Empecé, como siempre, con el micro muteado. Bueno, muteado, ¿no? El Twitch Studio, que siempre me pilla el micro de la cámara por algún motivo. Y nada, pero me di cuenta yo solito. Bueno, nada, entonces, una vez tengo ya lo que es este fotograma, lo que hago es preparar un boceto primero. Que lo tengo por aquí separado. A ver, cursor. Bueno, igual esto me va un poco como una patata, también es cierto. Vale. Epa. Ahí está. Voy a hacer una cosa para que se vea bien. Bueno, lo voy a dejar donde estaba. Eso, bueno. Generalmente utilizo el plano y hago el dibujo por encima porque yo tengo que ver también que donde coloco yo las cosas sea coherente. Y la escala y las perspectivas con lo que va a aparecer ahí de personaje. En este caso, este baño lo estoy haciendo un poquito más grande, ¿vale? El personaje podría llegar un poquito más arriba. La puerta estando así un poco cerrada, igual, pues eso, yo qué sé, si le llegase como estaría fuera de plano ahora mismo. Pero igual estaría sacando como más de un palmo por encima y a lo mejor no sería necesario tanto, ¿no? Estoy haciendo un poquito más grande. Sí, o sea, bueno, más grande en cuanto a que podemos encogerlo para que luego coincida la escala. Bueno, yo me entiendo. Lo que creo es que lo hago un poco más grande el fondo porque luego así hay margen para que si queremos hacer algún movimiento de cámara no se nos vayan las cosas fuera de plano, ¿vale? Es como hacer una pequeña sangría alrededor y tal. De hecho, generalmente trabajo en tamaño de imagen. Bueno, trabajo en 4K generalmente. Y como un poquito por encima, aún así, del formato estándar, ¿vale? Y esto es simplemente para tener calidad suficiente a la hora de que si queremos exportar un PNG luego, yo qué sé, queremos hacer un zoom. No queremos que al acercar la imagen o aumentarla de tamaños en los píxeles, entonces al hacer el exportado después para subir a donde se vaya a montar la escena, cogemos la parte para, lo que sé, si queremos este plano tal cual está, lo exportamos en 1920x1080 en Full HD y lo exportamos así. Pero si en el plano siguiente, por ejemplo, quisiéramos un zoom a la cara del personaje y que se viera mucho más encuadrado alrededor de la puerta y no se vieran las paredes, necesitaríamos hacer una exportación en la que ese recuadro más ampliado midiera esos 1920x1080 para que coincidiera. Entonces tenemos todo este margen de, pues, casi el doble, bueno, no, el doble justo, para poder hacer zoom todo lo que queramos. Vale, yo suelo trabajar así para cosas así de animación y tal, con fondos mucho más grandes para esto mismo. Luego a la hora de exportar ya se exportan del tamaño que sea, porque tampoco tiene sentido que cuando estemos montando la escena las imágenes sean tochísimas y pese la escena ahí un mogollón porque no tiene ningún sentido. Vale, entonces nada, hago lo que es el boceto y luego planteo un poquito ahí como el base color cutre, digamos, vamos a hacer una aproximación de cómo va a ser la luz. La escena anterior de esta sería otra escena de baño, os la voy a enseñar, vale, son dos planos que van seguidos casi y en este caso, voy a poner el sketch aquí, vale, esto es lo que pasa en el plano justo anterior, vale. Nada, yo ahora, ¿por qué necesito, por qué tengo esta referencia aquí? Porque necesito la paleta cromática justa de esto, porque estamos haciendo el baño otra vez, solo que ahora lo vamos a hacer desde fuera. Misma pileta, mismos azulejos, la ventana y le vamos a añadir en este caso la puerta, el interruptor y esta pared. Aquí hay luz en la parte de fuera y en la ventana pues estaría entrando una luz un poco tenue, vale, que sería esta luz de aquí. No tiene una luz muy fuerte, vale, queremos que en cuanto salgamos del baño eso se apague un poquito. Entonces lo que vamos a hacer es esa misma paleta, pero vamos a intentar apagarla, que sea un poquito más oscura. Entonces lo primero que voy a hacer es pasarlo todo por esa paleta para que la relación entre cada color sea la misma y después en esa capa de color pues ya haré los ajustes para que coincida mejor. Y bueno, nada, voy a ir empezando a hacer porque si no voy a tirarme aquí hablando un montón de rato y no avanzamos. Vale, entonces el color base sería más o menos este. Ah, es que, claro, tengo el Photoshop en la ventana en la que estoy trabajando, pero lo que es las herramientas que van apareciendo se me aparecen en la otra, no sé por qué motivo. Vale, entonces el color sería este de aquí, más o menos. Tenía que haber hecho, que es lo que voy a hacer ahora, una paleta. La voy a sacar aquí fuera. Esto es algo que suelo hacer, pero en este caso he importado el PNG de prueba de la otra escena simplemente para tenerlo como referencia y, claro, la paleta, como ahora voy a trabajar con otra, pues me la voy a reconstruir otra vez. Vale, entonces, nada, me cojo una imagen aquí que va a ser la paleta, la voy a poner encima de todo y vamos a empezar a pintar gravatos encima. Con color plano porque será lo más fácil para ver, entonces, vale, esto va a ser azulejo de abajo. Y es la base, porque luego vamos a tener igual algo de iluminación y algo de sombra y también lo vamos a tener en cuenta. SQ, ¿qué tal, tío? Hacía tiempo ya que no nos veíamos por aquí, ¿eh? Estamos a mil cosas, al final no nos da la vida para ponernos a hacer un poquito aquí de divulgación. Vale, entonces ahora, para la parte de iluminación vamos a coger este sample de aquí, por ejemplo. Y nos ponemos ahí unas comillas y luz. Y para la parte de sombreado, pues un color así lo más oscuro posible. Igual luego los aclaramos un poco para si hace falta algo más de contraste, pero bueno, como lo que queremos es que quede como apagado, lo más probable es que nos valga así y después, porque tampoco queremos mucho contraste, al final cuando quieres un fondo, en este caso, si sales del baño, no quieres que el baño llame la atención, quieres que llame la atención hacia donde entras. Entonces esa parte vamos a intentar que pierda un poquito de contraste, ¿vale? Para que se vea así un poco más, pues más apagado, como si hubiera algo de perspectiva aérea, ¿no? Algo de, pues, polvo en suspensión, vapor, algo así, ¿no? Porque no hay mucha luz. Entonces esto, sombra. Bueno, para lo que sí que no voy a hacer paleta, generalmente es para la parte de lo que es las líneas, porque bueno, las voy haciendo en función un poco de la luz. Y como desde el otro lado seguramente la luz cambie, las líneas estas, por ejemplo, son muy gordas, igual hacemos algo más tenue para que no se noten tanto y tal. Así que bueno, esto va a ser como por aquí. Azulejo arriba. La parte de luz del azulejo de arriba sería así, más o menos. Y la parte de sombra, pues vamos a coger el tono más oscuro también. Lo que son la pileta, yo creo que, o sea, esta parte de aquí creo que es más o menos el mismo color que este. Creo que ahí la anda, pero bueno, de todas formas vamos a hacerlo aparte, por si acaso. Vamos a ponerle, por ejemplo, pileta 1. A la parte de sombra le ponemos comillas sombra. Y pues a la parte de luz, vamos a poner, creo que queda un poquito más clarito, comillas luz. Bueno, sí que es bastante parecido que lo de los azulejos, pero bueno, no importa. Vale, desde esta perspectiva, aquí tendríamos una pared, aquí tendríamos la otra, tendríamos la puerta. Bueno, podemos ver el sketch directamente. Y aquí vemos que la puerta tapa el, que es la cortina, entonces no se va a ver. Sí que se va a ver la ventana y luego, bueno, hay un bote de jabón que se veía en el otro plano, uno más anterior todavía, que no lo tengo aquí. Pero bueno, no importa, eso lo preparo para mañana, para tenerlo como referencia, que tampoco lo vamos a hacer ahora. Y la pileta en sí. Entonces nos volvemos a este. Entonces la pileta, el tono intermedio sería más o menos este. Pileta 2. Un tono de sombra. Y de luz, pues le metemos algo así. Y la ventana. Ventana, luz, más o menos sería algo así. Es bastante fuerte aquí. Y la parte de sombra, pues sería esta. Bueno, creo que cogí la parte de sombra igual. Bueno, eso nos vale apañando así, porque no va a tener tanto detalle. Y luego lo que es la parte de fuera del cristal, pues sería esto. Vale, pues con esto ya tenemos la paleta. No nos hace falta tampoco algo tan grande, así que lo que voy a hacer es encogerla un poquito. Que con que nos llegue para picar y leer más o menos lo que pone, pues ya estaría. Vale, y pues nada, nos vamos otra vez a nuestro fondo. Y ahora pues empezamos a darle color para tener el base color ya listo. Entonces vamos a empezar por el fondo fondo, o sea, lo que es el baño. Entonces voy a hacer una carpeta nueva. Vamos a llamarlo, bueno, sí, baseo. Vamos a hacer dentro base color. Y en el base color, pues es donde vamos a empezar ya a meter toda la parte esa. Entonces sabemos que este es el color que va a salir de aquí de la ventana. Entonces ya lo que vamos a hacer es, dejamos este mismo tono. La parte de base color empiezo siempre con un color plano. Generalmente de más oscuro a más claro. O si tengo cosas por delante, pues empiezo por las que están atrás. Entonces igual en vez de por la ventana voy a empezar por lo que son los azulejos. Y así la ventana la utilizo para recortar después. Pero eso, siempre empiezo con un tono, con un pincel plano. Un pincel así bien gordo para rellenar y que no me queden huecos. Porque después si no lo que puede pasar es que si hacemos un movimiento de cámara y nos queda un hueco entre dos azulejos, por ejemplo, movemos algo y como haya un plano que se mueva y no deba, por ejemplo se vea negro o algo así por detrás y de repente se salga de lo que tenga detrás, vamos a ver artefactos, vamos a ver puntos que cambian de color de repente en medio de la pantalla y cosas así que no deberían pasar. Entonces es bastante útil colorear todo primero de un tono base y después a partir de ahí sacándole más tonos. Entonces voy a empezar con el tono de los azulejos de arriba, por ejemplo. Azulejo, es este de aquí. Entonces empezamos a pintarle por aquí. Bueno, la parte del sketch igual la subo para que me quede por encima. Me voy a pasar un poquito haciendo la parte de dentro porque así, si en algún momento Fidalgo dice, mira, que aquí vamos a hacer un pequeño movimiento de cámara, pues vamos a tener un poquito de margen para mover la cámara y hacer ese efecto de parallax, ¿vale? En plan, tú cuando miras por una puerta, si te mueves paralelo a la puerta, vas a ver si te mueves, por ejemplo, hacia la derecha, bueno, mi derecha, vas a ver más de lo que hay a la izquierda porque vas a tener más ángulo de visión. Entonces para hacer eso necesitamos que haya este efecto de parallax. Entonces tenemos que tener un poquito más de información escondida a los lados, ¿vale? Esta pequeña sangría. Entonces voy a hacer, por ejemplo, la pileta, la voy a hacer hasta aquí. Saldrá un poquito del grifo y tal, aunque no se vaya a ver de entrada. Y por este lado, pues, bueno, como la puerta va a estar cerrada, con hacer un poquito así la ventana y tal, ya nos llegaría también. De todas formas, bueno, para lo que es, voy a empezar. Voy a colorearlo todo a lo bestia. Ahí ya está. En esta primera parte, ¿vale? Le vamos a dar a todo un color y después lo vamos dividiendo, ¿vale? Igual. Voy a hacer aquí con el bote de pintura y ahora le retoco ahí eso. Bueno, si me hace caso. Ahí está. Vale, así nos aseguramos de que no vaya a haber ningún agujero en ningún momento. Perdón. Voy a poner esto en silencio. Vale, ya tenemos la capa de sketch encima para poder ver guay y seguir coloreando ya. Vale, ahora el azulejo de abajo. Ya lo vamos a recortar esta parte. Aquí ya sí que no tiene sentido que hagamos todo el coloreado porque no se va a ver todo. Vamos a ir bajándole un poco el tamaño para tener un poco más de precisión. Y nada, vamos a hacer un poquito pues ya con la forma de lo que será la pileta y todo eso. Ah, bueno. Sí que tengo que mirar a ver si es correcto este color para la pileta o si no, cojo el otro. Pero bueno. Nos vale ya para la parte de azulejos, eso sí. Voy a trazar un poquito aquí pulsando Shift para que sea lo más recta posible esta línea y luego ya a la hora de hacer la línea final y todo eso pues le retocamos un poquito la línea a mano y ahí sí que lo hacemos a mano alzada para que quede un poco más orgánico. Pero bueno, si lo hago así todo a ojo de buen cubero pues se nos va un poco por ahí. Entonces aquí el suelo llegaría como está aquí. También vamos a trazarla así lo más paralelo posible. Vale, voy a ajustar ahora la tonalidad de base esta para ver si lo de la pileta es lo mismo. Es bastante parecida pero bueno, aún así vamos a ajustársela igual. La verdad es que no veo ya ni dónde estoy pintando de lo parecido que son. Bueno, justo encima de la pileta creo que había una cenefa que luego también tendré que hacerla aquí pero que esa la voy a dejar más para adelante. Sería así como esta. Bueno, voy a hacerla lo que pasa es que es tan fina que no sé si compensa hacerla ya así o meterle luego una línea y ya está. Vale. Vamos a ver. Finita, finita. Y luego pues ya cuando le demos la textura le hacemos ahí un borradito para que quede también así con un poquito más de texturito. ¿Qué más? Aquí no tenemos el suelo como referencia del anterior porque hasta ahora el suelo del baño no había salido. Pero bueno, vamos a hacer primero la ventana y esto y luego ya el suelo porque así también vemos cuánta luz le podemos proyectar en el suelo y esto. Entonces, ventana era esto. De nuevo pulsándole un poquito ahí el shift. para que nos la deje un poquito así más paralela. A veces cuando pulso shift no sé por qué Photoshop dice ¿Quieres ayuda con no sé qué? no sé cuánto y me saca ahí un menú rarísimo. Pero ni caso. Vale, y de grosor más o menos sí, yo creo que ahí le anda. Más o menos sería como por aquí. Voy a volverlo a hacer otra vez con un shift más o menos así. Vale, luego habría que hacerle la agarradera por aquí aunque ya me parece demasiado margen pero bueno, como tampoco nos lleva mucho más pues se la haremos luego. Vale, ¿qué más? La pileta. La pileta sí que se ve. Entonces la pileta también vamos a hacer se me ha movido esto y como tengo varios tonos azules por debajo es difícil leer. Vale, pileta dos sería este. Hay que fijarse siempre en pintar en la capa que toca que ahora si no rápidamente me pongo a pintar en la de paleta que ya me ha pasado más veces y monto una fiesta. Vale, entonces ahora hacemos ahí lo que es la piletilla y ya pues una cosa como así. Lo que es la perspectiva, el hueco y todo eso pues obviamente lo haré después con lo que es la iluminación y el seguín ya le va a dar el volumen que tenga que tener. Y algo que nos sale aquí también es el grifo que juraría que aquí no salía. Entonces nada, el grifo lo vamos a bueno, lo haremos mañana y así tengo ya preparada la referencia de la imagen anterior. El mueble, el mueble y de qué color podemos hacerlo porque tampoco sale. Podemos poner unas puertitas blancas que sería como un tono así parecido a este. Porque bueno, son blancas pero la ventana es blanca pero como la luz es así tenue y está un poco a contraluz pues se ve así más, ¿no veis? más oscurita. Vamos a hacer ahí un poquito lo mismo aquí. Voy a tirar del shift para hacer esta línea lo más vertical. y aquí bueno, tenemos que hacerle pues el diseño ahí de las dos puertas y todo eso pero bueno. Eso ya se andará. Voy a quitar un segundo el sketch ves por qué se nos quedan cosillas y así las puedo ver. Supongo que con la parte o sea, como en internet pierde un poco toda calidad igual no se percibe pero yo sí que veo aquí ya que la pileta estaba de otro tono distinto. Aquí ya tenemos que ver a ver cómo diseñamos los pomos y tal para que queden guay pero bueno más o menos sería esta la vaina. Hasta tan aquí no va a llegar sería más o menos pues como hasta aquí entonces bueno lo que haya aquí no nos importa tanto entonces aquí ya le haremos partir la puerta y le pondremos ahí los pomitos para que sea así un mueble con apertura y ahora pues voy a rellenar aquí estos huequitos que se me quedaron normalmente si el escenario en sí fuera a ser el baño y no lo que hay fuera la pileta por ejemplo la haría en otro plano también para que pudiera jugarse un poquito con ese efecto de 3D pero en este caso no merece la pena porque va a estar allí al fondo lo que se va a ver es lo del primer plano y aquello va a estar de relleno entonces nada lo vamos a hacer así lo más chulo posible pero sin sin hacer el cabra vale entonces esto lo tenemos de aquí ya no necesitamos ningún color más luego lo que son las sombras pero vamos a primero dar el base color para todo ¿qué más? entonces ahora nos hace falta según el sketch bueno la puerta y tal pero vamos a hacer el suelo primero el suelo también podemos hacerlo un tono así como blanco un gris así a lo mejor un gris un poco más pastel más oscuro o azul no no le pega mucho vamos a hacerlo de este mismo tono pero lo vamos a hacer un pelín más azulado por ejemplo y que oscurezca un poquito más para que no parezca todo el mismo objeto ¿sabes? para que se vea bien diferenciado luego ya como le estamos poniendo ahí la ventana y tal pues proyectaremos aquí un poquito de luz en el suelo entonces bueno nos sirve precisamente para generar un tono un poquito más oscuro porque si no esa luz apenas se va a ver entonces necesitamos primero darle un poquito de oscuridad para poder hacer un haz de luz así que llame un poquito más la atención total el personaje va a estar justo aquí delante entonces tampoco es algo que se vaya a ver mucho pero bueno como va a aparecer moviéndose pues a lo mejor se ve y se vea o no se vea lo ideal es que esté precisamente porque nunca sabes si se va a ver exactamente o no vale muy bien ¿qué más? entonces ahora vamos con la parte de delante entonces ahora ya tenemos el aseo listo en el base color vamos ya con la parte de la puerta vamos a hacer la puerta y todo lo demás en una sola pieza ya porque sí que como la puerta va a estar quieta tampoco tiene mucho sentido hacerla en otra capa así que nada lo voy a hacer todo ya en una pieza y voy a poner pasillo por ejemplo vale y aquí ¿qué queremos? pues según esto tenemos una zona de más claridad pero también vemos aquí como que viene un haz de luz entonces para que eso funcione bien pues no vamos a coger una luz tan intensa porque aquí obviamente estamos viendo que está todo reventado de luz creo que para que llame más la atención que hay esa iluminación habría que meterle aquí un poquito más un tono un poquito más más oscuro luego vamos a oscurecer también la parte del aseo esta parte de aquí cuando ya lo tengamos todo le vamos a dar un poquito de efectos de capa para oscurecerlo ah por cierto me falta la luz del cristal ya sabéis yo que me olvidaba algo nos volvemos al aseo y aquí bueno vamos a cargarnos un poquito lo que teníamos hecho pero con cuidado ¿qué pasa aquí? no me está pintando ah ¿ves? lo que pasa cuando eliges mal la capa que hago una corrosca no importa ahora esto lo metemos hacia abajo bueno voy a aprovechar que tengo eso por encima y así coloreo sin miedo y me viene perfecto a veces cometes un error y te tiras de los pelos y otras mira pues le sacas esta ventaja y todo me ahorro tener que recortar y ahora sí voy a combinar estas dos y renombrar y crear una nueva para la línea vale y ahora nos vamos otra vez a la parte de delante y vale tiene que ser la pared va a ser más clarita entonces va a ser no tan clarita como esta luz de aquí pero algo parecido o sea un poquito menos podemos coger un tono así más o menos podría ser o algo así vamos a probar a ver qué tal voy a tirar el color así con shift la primera parte vale aquí va a haber un poquito de fuga entonces igual no lo hago así con el shift luego ya miro a ver que esté recto sin el sketch por delante porque eso molesta bastante ahora mismo y del otro lado pues lo mismo y bueno ahora os voy a contar el secreto más importante cuando estés haciendo cualquier cosa que es guardar que llevo sin guardar 40 minutos va a matarme a veces vale voy a quitar el sketch vale y le vamos a dar un poquito aquí más de corrección a esta línea porque está un poquito desajustada vale algo así más o menos y por aquí también iba a poner algo de música pero no me acordaba me quedé sin espacio en el disco duro entonces desinstalé el pretzel y básicamente pues no tengo pretzel así que se siente tendréis que conformaros con mi melosabor estoy corregiendo un poquito porque estaba como aunque le quería poner un poquito así de perspectiva estaba como demasiado acentuada por este lado y teniendo en cuenta la línea que hay en el ahí en el fondo de la pileta pues no está tan acentuada entonces quedaba un poco rara aquí es que me cuesta bastante ver por la diferencia de tonos esto me refleja un poco la pantalla y me está costando un poco ver bueno, más o menos porque ahora todavía tenemos que hacer algún ajuste después y con la línea pues también se se va a retocar un poquillo vale, activamos otra vez el sketch vale, sí es que además soy medio alelo porque tenía todavía que hacerle la parte del marco de la puerta entonces lo que voy a hacer porque no me apetece volver a hacerlo otra vez ese recorte es editar esto con transformar con el shift pulsado y ahí pues le ajustamos un poquito ahí más o menos yo creo que está guay y ahora pues vamos a hacer lo mismo con el otro lado vale, le voy a dejar una pequeña franjita ahí para como que se ve a través de este hueco generalmente bueno, no sé si se llegaría a ver no, claro con el ancho del canto de la puerta no se vería así que nada lo voy a juntar de todo bueno, ya lo voy a colorear hasta ahí total no tiene sentido hacerlo así voy a darle con el mismo color y luego le cambio el color bloqueando la capa y luego la capa Vale, pues ahora tenemos toda la parte esta. Bueno, voy a asegurarme primero de que no quede nada sin pintar. Para eso lo que hago muchas veces es, creo una capa, la meto debajo y le meto un color mucho más oscuro. O si es algo claro, pues uno mucho más claro o que resalte mucho, porque así nos va a llamar más la atención. Entonces ahora, veis aquí por ejemplo tenemos un hueco. De hecho, bueno, hay alguno más por aquí. Y esto pues también nos ayuda a ver si la línea esta que estábamos viendo antes es un poco rara, si está bien. Y si no, pues ajustarla un poquito. Aquí está un poquito cerrada, por ejemplo. Vale, ahí yo creo que bien. No veo así tampoco ningún agujero importante más. Entonces, ¿ahora qué hacemos? Vamos a bloquear la capa. Importante que, bueno, este bloqueo, lo que hace es bloquear los píxeles transparentes para que no puedas pintar donde no esté pintado ya. ¿Para qué me sirve esto? Pues porque yo ahora quiero cambiar el color del marco y no quiero tener que otra vez ajustar este recorte que hice. Ya lo tengo hecho. Entonces ahora pues me voy al marco y lo que sé, vamos a hacer que sea un tono contrastado. Yo creo que aquí lo ideal es que sea algo más oscuro que algunos tonos incluso del fondo, pero con un poco más de intensidad. Así un poquito más saturado tal vez. Porque al final, bueno, esta madera de los marcos tiende a ser así más... Vale, voy a marcar el ancho. Y una vez marcado el ancho me vuelvo a poner esto, a quitar el boceto. Así ya puedo ver más o menos que queda bien ajustado. Eso, los marcos, las maderas de los marcos de las puertas tienden a ser así como más oscuritas, ¿no? Entonces así le damos un tonito oscuro que contraste con el color de la pared, que queremos que sea pues algo parecido, pues un blanco o un color crema a lo mejor, que son esos tonos que se suelen utilizar más en los pisos. Bueno, y en las casas, ¿no? O sea, es un color así bastante estándar. Un blanquito, un blanco roto, un color crema, un amarillito a lo mejor. Pero bueno, tonos claritos que contrastan con lo oscuro precisamente de las puertas de madera. Y aquí pues un poco la misma huella. Vamos a hacerle el recorte hasta aquí. Este lo voy a trazar también con Shift. Y ya una vez que lo tenemos trazado podemos quitar el sketch porque todo esto va a ir coloreado ahí, luego a excepción del pomo, pero eso como el pomo lo haremos después, pues ya lo recortamos con más cuidadito. Ahora pintamos todo esto a las brozas y ya está. Ah, mira, fijaos aquí, por ejemplo, como era un tono clarito no estaba viendo. Tenía esto de sombra por delante y no estaba viendo que tiene un agujero, así que tengo que desbloquear la capa y darle aquí otra vez. En principio creo que no hay ningún agujero más. Si veis algún agujero o alguna mancha de color fucsia por ahí, decidme y os lo agradezco. Vale, tenemos entonces ya el beige color de esto. Vamos a hacer para el interruptor. Generalmente son de un color muy parecido al de la pared, pero quizá más blanco y luego más brillante, obviamente, porque la textura es más de plástico. Entonces lo que vamos a hacer es coger este tono y, no sé, vamos a darle un tonito un poquito más azul, pero también un poquito más clarito. A ver si se diferencia luego. Bueno, sí, ahí más o menos se ve. O sea, no se ve muy claro, pero bueno, luego a la hora ya de iluminar y todo eso ya se va a ver mejor, así que no hay problema. Y nos falta darle un toquecito ahí al pomo de la puerta. Claro, sería un dorado. Un dorado suele ser un poco más clarito que este tono, porque este tono es lo que es la madera oscura. Entonces vamos a hacer que sea un poquitito más hacia el amarillito y menos saturado y un poquito más clarito. Y a ver si así corremos el peligro aquí de que se parezca demasiado al tono que hay aquí. Así que bueno, lo vamos viendo. Vamos a hacer el típico de estos así, con esta forma vertical, que son bastante clasic. Ahí está. A ver. Más o menos así, ¿no? Estoy mirando porque tengo uno aquí, para que se le parezca un poquito ahí, para no inventarme cosas raras. Siempre está bien tener referencias. Vale. ¿De qué altura estaba el personaje? Uy, este no era, era este. A veces hago yo mismo un personaje así, en plan random, cuando todavía no tengo esto, porque claro, yo ahora quiero ver cómo queda el color por encima. Me planto un personaje así del color similar y con eso ya me sirve. Porque claro, si no tendría que recortar el personaje del plano. Bueno, entonces, nada, lo planto ahí y así luego veo qué tal queda toda la iluminación y el color con el personaje. Y cuando se lo mando a Fidalgo, pues ya me dice, mira, necesita más luz, menos luz, este plano es más oscuro, menos, y así pues vamos viéndolo. Vale. En principio, lo que le veo bastante claro es que esta parte, más o menos, claro, lo hace un poco como boceto, ¿no? Pero queremos que llame la atención esto que está brillando de aquí, ¿no? Toda esta luz que entra por la parte de la derecha. Entonces, para eso, todo esto tendremos que matárselo después. O sea, cuando ya tengamos todo el base color con el shading hecho, lo vamos a intentar aplanar un poquito para que no llame tanto la atención y quede más como una powerline, ¿no? Como si lo que hiciera fuera resaltar al personaje, precisamente, no dar tanta información. Vale. Vale. Entonces, ¿qué nos falta aquí? En principio estaría todo de color. Bueno, yo creo que está bien. Podríamos empezar un poquito con el shading. Voy a empezar por el de la parte de delante, porque así luego, con lo que sea, ya vemos también cuánto más habría que apagar lo de atrás, ¿vale? Entonces, vamos a darle un poquito más de contraste a este primer plano. Vale, tenemos en cuenta que la luz viene desde la derecha, pero vamos a intentar hacer sombras que tampoco sean muy hardcore, ¿no? Bueno, para eso tengo un pack de pincelitos ya especiales para esta vaina. Y este en concreto utilizo este que tiene como texturita, que si os fijasteis antes, pues da este acabado así, ¿no? No sabría cómo decir, pero bueno, pinta y queda como con texturita ya solo al ir trazando esos medios tonos y las iluminaciones. Y luego ya tengo otro pincel específico para la parte de la línea, que sería este otro ink, que también es una línea que, aunque la trace apretando o sin apretar, lo que hace es generar un poquito de textura. Y que, bueno, el acabado sea así como un poquito más orgánico. Entonces, nada, pasamos a ver con esta iluminación, pues a darle un poquito sombritas ya y algo de textura. Vamos a hacer que la pared del pasillo sea pared normal y corriente, ¿vale? Entonces le vamos a ir metiendo un poquito de textura simplemente a la pared antes de meterle la propia luz. Porque, bueno, las paredes generalmente suelen tener así como esta granularidad, ¿no? En plan un poquito más mate que otras cosas. Luego así también sirve, porque, bueno, si también esto os fijáis, más o menos, ¿vale? Tampoco es que sea yo aquí un crack, pero más o menos fui consiguiendo el acabado de material, ¿no? De las cosas. Por ejemplo, el retrete se ve, yo creo, que es cerámica, ¿no? Que es así más brillante, más plasticoso, más... Pues con una pátina de brillo por encima. Y, sin embargo, pues esta cortina, aparte de lo transparente o tal, vemos que tiene, pues un acabado más mate, menos plasticoso, más como de tela. Y eso, pues es un poco lo que tenemos que conseguir. Entonces, por ejemplo, pues según cómo metamos las texturas, porque al final estamos metiendo el mismo pincel para todo, pues tendremos que hacer más contrastes o menos, luces un poco más intensas, pues meter reflejos o cosas así. Entonces, para una pared, yo creo que es importante que la luz sea muy gradual, ¿no? Porque tú, en una pared, a no ser que haya algo que proyecte sombra, como es así áspera, pues la luz se queda muy difusa, ¿no? Queda... Esto en motores de videojuegos, por ejemplo, es lo que es el Specular o el... O el... ¿cómo le llaman? El Roughness, que le llaman. El mapa de rugosidad. Y cuanta más rugosidad, más mate se ve. O sea, más, pues eso, la luz se queda difundida por la textura del objeto. Y las paredes son así. Tú ves la pared esta que tengo aquí detrás. La pared es lisa, pero al mismo tiempo, si te acercas de cerca, aunque sea lisa, no tiene... O sea, no es pulida, es con cierta granularidad. Y eso hace que todas las sombras que veamos ahí estén difusas. Son sombras que, pues están... Pues esta sombra que proyecta la estantería, por ejemplo, No vemos que sea una línea súper recta. No hay brillos intensos como... Un brillo, pues como mi calva. ¿Vale? No son brillos que... Que queden como muy de algo liso. No son precisamente difusos. Y eso es lo que intentamos conseguir ahora con esta pared. ¿Vale? Entonces vamos a darle un poquito de textura. Y luego, pues le daremos la sombra del marco de la puerta. Y por este lado, pues igual. Vamos a dar un pelín de texturita. Vale, tenemos que tener un poco de cuidado porque estos pinceles que tienen textura molan mucho, Pero a veces se reconoce demasiado el pattern, ¿vale? Porque si pintas con un pincel así con textura, lo que hace el pincel es repetir la textura todas las veces que le des al pasar, según el tamaño que tenga el pincel. Entonces hay veces que tú pintas algo todo así, una pared entera, y ves que se repite el patrón, pues como tiles, ¿no? Cuadraditos, en plan uno al lado del otro y queda súper feo. Entonces tenemos que intentar evitar eso. ¿Qué más? Vale. Teniendo en cuenta que la luz viene desde el lado de la derecha, vamos a darle un pelín más de oscuridad a este lado. Un poquito más de... De esta misma sombra. Simplemente porque está más alejado de la fuente de luz. Y lo que vamos a hacer ahora es coger un tono intermedio, que no se vea tanto, tanto, tanto el granulado, ¿vale? Para que sea un poquitito más difuso. Así esas manchas que están como un poquito más grandes o más intensas, pues se pierden un poquito. En general tenemos la misma luminosidad, pero bueno, se ve un poco menos marcado ahí la textura. Pero bueno, ya tiene así esa texturita. Y aquí podemos hacer un poco lo mismo, también coger un tono intermedio. Podría ser este. Y también pues matarle un poquitito la textura, ¿vale? Para que no tenga... Porque si no parece que la pared está un poco picada, ¿vale? Tampoco se trata de que sea tan fuerte la textura. Y pues vamos a hacerle también un tono por encima, un poquitito de luz. Si teníamos esto como tono base, pues le vamos a dar un poquito de luz. Y también con esto nos va a ayudar a matarle un poquito esa misma textura, pero también a darle un poco más de granularidad fina con otro tono. Igual me pasé un poquito. Vale, yo creo que ahí está guay. Más o menos. Vale, sí, aquí se ve un poco demasiado marcado. Es que me refleja un poco la tablet, entonces me cuesta un poquito verlo. Sería por aquí. Vale, matarle un poquito esas luces que me hizo un par de zonas un poco grandes, muy marcadas, y así ya se pierde un poquito más. Vale, y ahora pues ya sí que le vamos a hacer ya el sombreado de este lado. Vamos a coger un tono bastante más oscuro. Le vamos a aplicar un poquito más de azul porque, aunque esto genere sombra, las puertas barnizadas al final no dejan de ser un material que brilla y que devuelve luz. Entonces va a haber un poquito de transferencia de color tanto en la sombra como en las zonas que ilumine por rebote. Vale, entonces aquí no queda mal que tenga un poquito más de azul y un poco menos de verdoso como tenemos en el otro, en la parte que queda de sombra. Vale, vamos a encoger un poquito el tamaño ya para hacer una sombra un poco más fina porque solo queremos que proyecte un poquito por lo que es el alto del marco de la puerta. Y ahí pues vamos a darle un poquito. Vale, si vemos que nos queda demasiado marcado y queríamos algo un poco más tenue, pues nada, buscamos un tonito intermedio. Generalmente, como no estoy apretando mucho aquí, con clicarle a uno de los tonos donde he pintado ya se vería guay. Y le vamos a dar un poquito también aquí a la parte del interruptor. Vale, y ahora sí, vamos a coger un tonito intermedio para difuminar un poquito, que no nos quede ahí súper bestia marcada. Porque, bueno, recordamos que es una pared y, por tanto, el material es difuso, entonces no puede devolver sombras ahí súper nítidas, ni mucho menos luces nítidas, claro, las sombras aún, pues si está muy cerca la fuente de luz y tal, sí, pero en este caso no está tan cerca, entonces algo así un poco más tenue le queda guay. Y en principio, para ahora, para la pared nos vale así. Yo creo que luego ya, pues según vayamos avanzando, podemos hacer algo más de, pues algún detalle más, a lo mejor, yo que sé, ponerle una grieta, bueno, eso según lo que vayamos viendo. Vale, entonces podemos hacer el interruptor, por ejemplo. También de este lado tendría un poquito de transferencia de color, pero esta parte, pues vamos a hacerla con un pincel más chiquito. Vale, aquí lo estoy haciendo un poco bestia, vale, pero luego lo vamos a retocar. Este material queremos que sea más plasticoso, vale, este sí que es brillante. Entonces aquí sí que nos viene guay, pues que haya una transferencia de color mayor para que parezca un poco un reflejo. Un tono así como, bueno, un intermedio así creo que estaría bien. Y luego, pues vamos a tener que meterle unos brillos más duros también para que parezca, que refleja la luz de manera, o sea, que está pulido, que es suave. Vale, y ahora por este lado, pues le vamos a meter una sombrita ya un poquito menos tintada, sería como algo así, por ejemplo. Y aquí igual necesito una referencia. Tengo ahí, vale. Sí, algo así más o menos. En este caso, bueno, la luz creo que viene un poco más de abajo que de arriba, entonces podemos meterle un poquitito de sombra aquí, porque aunque, bueno, puede tener la luz encendida o tener algo de luz que venga de arriba tal, la luz principal va a venir de abajo. Entonces aquí, por ejemplo, pues le voy a matar un poco esta sombra que le he hecho. Ahí más o menos yo creo que estaría. Ahora, bueno, hay que definir lo que es el interruptor. Podemos hacerle una zona alrededor, así como un poco embellecedor. No, no diría mal, algo así. Un pincel más chiquito. Luego esta parte, pues la definimos un poquito más con la línea y ya queda un poco mejor. Bueno, a veces tienen estos embellecedores así, los interruptores y los enchufes, y no le queda mal así para que combine un poquito más con la puerta y se integre un poquito todo mejor, así a nivel cromático, porque si no, se separan mucho y no queremos que sean cosas demasiado separadas. Y pues le podemos dar un poquito de luz. Entonces ahora nos vamos a ir a una luz ya bastante más dura. Aquí sí que tenemos que marcarle la luz bastante fuerte. Luego le daremos algunos retoques ya más marcados todavía con la línea, pero bueno, ahora mismo necesita unas zonas así bastante fuertes de luz. Por ejemplo aquí, creo que sería la zona más iluminada si la luz viene desde abajo. Y por aquí se difundiría un poquito porque se tiene que camuflar un poco con la transferencia de color que le hace el marco y un poquito de proyección de sombra. Porque al final el marco, como tiene volumen, tiene un poquito más volumen que el interruptor, pues nada, se mete en el medio y proyecta un poco de sombra. Y luego pues aquí en la parte de interruptor, pues en el canto este también. Podemos meterle así un poquito. Bueno, aunque se vería desde arriba... Bueno, sí, ahora lo matamos un poco para que no sea tan gruesa esa parte. Sí, estoy aquí copiando un poco el interruptor que tengo aquí al lado. Y aquí pues nada, tenemos que volver a coger sombra porque la parte del interruptor está levantada. Entonces vamos a sombrear utilizando este tono de aquí. Claro, porque los interruptores no son como los enchufes. Necesitan marcar que están levantados. Tú si aprietas tienes que tener algo que esté levantado para poderlo apretar. Así que sería aquí marcar esto un poquito. Sobre todo por el lateral. Y bueno, esta parte igual con la línea pues ya le acabaré de dar también este acabado un poco más fuerte porque sería esta línea que se mete de profundidad de donde está clavado, digamos, el interruptor. Pero vamos, más o menos. Yo creo que sería una cosita así. Vale. Voy a alargarle un poco esta sombra también aquí porque me da la impresión de que no proyecta suficiente y estaba un poco despegado de la pared. Ahora creo que un poco mejor. Y ahora esta pues ya se la difuminamos un poquito más. Pero es que tampoco le había metido la parte de arriba de sombra porque no le había puesto que la luz de inercia desde abajo. Ahora creo que sí que mejor. Ahí sí, ¿no? Ahí yo creo que bastante guay. Recordamos el personaje. Estaría como ahí. Yo creo que ahí guay. Y nada, seguimos entonces con la parte de la puerta. Voy a definirle ya unas zonas así de sombra ya más claras. Este color, por ejemplo, no nos puede valer. Estoy marcando un poquito el ancho, pero bueno, ahora le ajustaré la perspectiva porque está un poco chafuyeiriña por el sketch. Esto también se podría hacer en otra capa, pero la verdad es que, bueno, como... Esto me gusta más hacerlo un poco igual que cuando haces un cuadro, ¿no? Que estás pintando por encima todo el rato. Pues la parte del base color pues un poco igual. Me gusta que los colores se mezclen entre sí. Entonces si lo hago en otras capas no me funciona igual. Entonces, nada, prefiero hacerlo todo en la misma. Luego, eso como es pintar por encima todo el rato, pues no pasa nada. La línea sí que tiene que estar aparte porque, claro, si luego quiero corregir la parte de pintar, pues pinto más por encima y ya está. Pero si quiero corregir la línea voy a tener que pintar por encima del color, por encima de la línea y luego hacer otra línea que seguramente cuando se cruce con otro trazo, pues se va a notar que está cortada. Y bueno, no queda igual, no queda igual. La luz vendría de aquí, pero toda esta parte igualmente, como está hacia adentro del baño, estaría bastante sombreada porque eso hay que tener en cuenta que la puerta no le está dando la luz. En el canto a lo mejor aquí le daría un poquito, pero a partir de ahí ya no le daría. Entonces ahí podemos darle un poquito así de sombreado. Algo más tenue que no el de la junta. Y aquí pues sí que tenemos que tener cuidado. ¿Os fijáis aquí, por ejemplo, que son estas dos rayas sin color? Es porque aquí ya empieza a notarse el tileado, lo que es el patrón, ¿no? El pattern del pincel. Ahora vamos cogiendo tonitos intermedio para matar un poquito así también esa textura. Porque aquí estamos con una puerta. Está bien que tenga todo textura porque le da homogeneidad y al final es un poco definir el estilo de los fondos y tal, pero sin que afecte a cómo se perciben los materiales. Si de repente una puerta es demasiado granulosa, pues no va a parecer que esté barnizada ni nada. Entonces eso tenemos que jugar un poquito con ello. Como veis, la parte de bloquear la capa es súper útil. Porque yo ahora puedo salirme para afuera por aquí. Veis que no pinto nada. Entonces está guay. Y aquí, bueno, jugando bien con la luz, podemos sacarle un poquitito de luz desde este otro lado, porque esta luz podría estar rebotando dentro y como esto es todo azulejo, pues seguramente haría un poquito de transferencia de color aquí y de luz también. Entonces podemos darle una zona un poquitito más clarita. Algo así más o menos. Luego, claro, como le vamos a ir añadiendo detalles y tal, pues esta parte de aquí proyectará una sombrita para un lado y tal. Entonces ahora va a ir cambiando un poco también. Vamos a hacerle las bisagras. Vamos a hacerlas del mismo color que lo que es el pomo, porque generalmente son así de color bronce, cobre o como sea, bastante parecido. Así que, bueno, serían por aquí más o menos. Vale, me ha quedado muy chungo. Con el sketch, como no veo bien. Vale, lo que es la bisagra. Sería como así. Y luego tendríamos aquí la parte en la que se integra la bisagra. Que es la pieza que estaría ahí. Y esto estaría más pegadito aquí. O bueno, no, claro, estaría un poquito más al medio. Porque aquí podríamos estar viendo un poquitito del canto del marco también, de que se mete hacia adentro. O sea que igual sí que... Voy a rectificar esto. Esta parte sí que vamos a dejarle el circulito ese, que sería donde se está integrando en la puerta la bisagra. Vale, yo creo que algo así podría tener sentido. Están en un sitio un poco raro, a lo mejor. Igual tenía que estar esta un poco más abajo. Porque, bueno, no. Es que la que tengo yo ahí más o menos, claro, tienen tres. Claro, claro, no. Esta tiene que estar más arriba. Porque tienen tres, generalmente. Entonces la del medio, pues tiene que estar en el medio. Y en el medio coincide con la... Con la manilla de la puerta. Sería como por aquí. Aquí. No sé, no me acaba de convencer. Bueno, sí. Ahí más o menos es donde la tiene la puerta que tengo yo aquí. Así que por ahora se va a quedar ahí. Bueno, más o menos. Vale, ¿qué más? Vamos a darle un poquito de... Vamos a hacer el marco de la puerta también por aquí. Vamos a hacerle que tenga ahí un poquito de... Bueno, como estas molduras, ¿no? Que hacen así un poquito la madera... Un poquito de filigrana. Que normalmente las puertas no son así tan planas. Entonces así... Queda guay. Y por este lado, pues otra vez sombra. Porque básicamente... No hay ningún punto de iluminación de ese lado. Y ahora lo que tengo que hacer es... Editar un poquito aquí porque... Este marco y este marco no miden lo mismo. Tendría que ponerle el canto aparte. Entonces voy a desbloquear esto. Voy a pintar como el base color otra vez aquí. Con este pincel más gordito. Y lo voy a hacer con un tono más iluminado. Aquí podría estarle dando, yo creo, la luz. Bueno, me está quedando un poco churro ahí. Voy a decir, le doy sin querer al gatillo del pincel este. Por eso me salen todo el rato los menús y todo. Y vale, ahora sí. Voy a bloquear otra vez y le voy a dar unos toquecitos aquí a... A la parte en la que estaba hace un momento. De este color. Para recuperar un poco por dónde va este lateral. Vale. El marco. Tendría también la zona de la villa. O sea, donde se cierra la puerta sería como por aquí, más o menos. Un poquito más abajo. Bueno, esta línea más o menos traza... El arco caería como más o menos por aquí. Sí. Vale. Y le vamos a meter un poquito que salga para afuera también. Porque bueno, en las cestas siempre queda ahí una lengüetilla que sobresale. Así que más o menos iría por ahí. Y una sombrita. Me viene arriba que flipas con esa sombra. Vale, vamos a hacer una sombra un poquito menos hardcore. Vale, esto ahora mismo no le hagas mucho caso porque es así como para acordarme de que es. Y poco más. Y para hacerle lo que es el interior del canto. Pues suele tener un poquito de borde hacia afuera. Y la puerta encaja en este borde. Entonces le vamos a meter aquí un poquito de luz. Para que se diferencie de donde estaría ese canto. Vale, que no... Por eso no coincide la villa esta al canto justo... Que tenía aquí marcado. Sino que está como detrás escondidito un poco. Vale. Y aquí en este lado solo. Pero ya aquí no. Aquí es donde se va a reflejar un poco de esta luz. Pero bueno, eso lo haremos cuando tengamos esa luz un poco más definida. Vamos a aprovechar un poquito esta misma sombra para empezar a definir también la parte del pomo. Recordando que la luz viene de este lado y aquí un poquito. Pues aquí habrá un reflejo así importante que vendrá de aquí. Pero nada más. El resto de esto estaría todo sombreado. Y nada. Teniendo en cuenta que esto es metal. Pues también tenemos que hacer bastante hincapié ahí en la transferencia de color. Y aquí habrá alguna zona iluminada. Pues vamos a tener que reflejarla en este. En los colores de esta pieza. Aquí estamos dando así un poco tonos un poquito más intermedios. Porque ya después cuando definamos la línea. Pues haremos ya un poco la luz más fuerte que pueda haber. Y aquí a lo mejor me pasé un poco. Porque esta parte si está abierta no tendría que estar dando tanta luz. Así que igual la matamos un poquito. Y podemos darle unas sombras un poco más duras en alguna parte. Precisamente para que dé un poco más esa sensación de metálico. Y bueno aquí le podemos añadir la ranurita de llave típica así también. Que puede quedar guay para que se vea guay que es el como de la puerta. Bueno algo así. Ahora mismo parece que está flotando en el aire ese pomo. Porque bueno como todavía no tenemos la puerta bien definida de luz. Pues obviamente no está bien. Ahora de este lado entra luz. Pero aquí no llega. Entonces este sombreado tenemos que hacerlo teniendo en cuenta la luz que venga desde aquí. Que será una luz refleja. Entonces aquí será un sombreado un poco más tenue. Podemos coger este tono y luego intentar apagarlo un poquito. Bueno voy a definir más o menos por donde está. Para que no se me pierda. Vale. Lo hice aquí demasiado cerca. Y teniendo en cuenta que esto está más cerca no puede ser esto más ancho que esto. Así que lo voy a corregir. Lo vamos a abrir hasta aquí más o menos. Lo vamos a abrir hasta aquí más. Ya me confundí de tono porque esta parte era la que estaba más sombreada y tal. Así que tenemos que mantener más o menos ese sombreado. Bueno sería algo así. Y ahora pues nada. Es definir un poquito pues si tiene como canaleta interior. Que hay algunas que lo tienen. Entonces pues volvemos a dibujarle dándole un poquito de iluminación a lo mejor por la parte de aquí interna. Y de este otro lado le vamos a dar sombra más bien. Sería por aquí. Bueno tiene algo raro pero es porque todavía no le hemos dado la luz de este lado de la puerta. Entonces parece como que está con una iluminación diferente. No preocuparse todavía. Y de este lado de la puerta. Y de este lado de la puerta. Entonces看看 la luz de la puerta. más o menos sería algo así faltaría pues toda la parte de sombrear alrededor de esta del pomo teniendo en cuenta que la luz esta pues estaría entrando de dentro que sería una luz un poco tenue también la sombra en la madera debería de ser así también bastante tenue un poco tenue esta parte tengo que retocarle un poquito porque me da la impresión de que la perspectiva está rara vamos a dejar así porque eso de todas formas falta definir toda la parte de dentro bien y tal y ahora aquí pues vamos a intentar marcar donde está la puerta y donde el canto del marco y ahora aquí pues vamos a intentar marcar Y nada, repetir otra vez el mismo efecto de aquí, sería como una ovalación hacia este lado, entonces aquí sería como la sombra más dura. Y luego se va haciendo más difuso hacia afuera. Y ahora sí tenemos que tener en cuenta que de aquí viene un fogonazo de luz intenso y que es de donde viene la luz principal, entonces ya podemos irle dando también un poquito esa parte de iluminar. Que luego se verá potenciada con la línea también. Bien. 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 Esto hay que acordarse que esto es metal, entonces aquí, bueno, tanto, tanto no, pero le podemos dar un brillo bastante más fuerte que el de la madera. Bueno, viene la luz de la ventana más la luz que está dando desde el lado de donde está ese fogonazo de luz, entran ambos desde el mismo lado a esta pieza. Así que podría verse más o menos así. Un brillo aquí fuerte en la parte de arriba y luego la luz como más intensa que viene en la parte de abajo. Bueno, más o menos algo así. Bien. Bien. Aquí no entraría ninguna luz, pero sí que podemos hacerle también un poquito de sombreado algo contrastado a la parte de lo que son las... Voy a guardar antes de nada porque esto está empezando a colapsar y me pasa muy a menudo que de repente se apaga el ordenador. Entonces... O se queda muerto totalmente, entonces tengo que reiniciarlo yo. Así que vamos a guardar. Esto pasa con varios programas que... Como Photoshop y otros... Pues que guardan cosas en caché mientras no guardas. Yo, por ejemplo, en Maya se recomienda que cada 2x3 mientras estás modelando borres el historial. Y aquí, al guardar, pues hace un poco algo parecido. Lo que es el caché que está haciendo de auto guardado, que guarda cada x tiempo, lo está almacenando mientras que estás trabajando. Entonces, cuanto más tardas en guardar, parece como que más le cuesta procesar. Entonces va petando. Y ahora mismo, pues está... Se me quedó ahí atoradísimo. Entonces voy a esperar, voy a guardar. Voy a hacer un poquito los detalles de las bisagras ahora y ya, pues yo creo que por hoy podemos ir dejándolo ya. Ya. Y mañana seguir. A ver si... Vale, sí. Eso, lo que decía, le vamos a dar un poquito de contraste a las bisagras. Jugando con que están en una zona de sombra y que además, pues, son metálicas. Pues podemos darle un poquito así de intensidad a las sombras y que queden guay. Bueno, ahí, más o menos. Este igual me queda un poco clarito. Ahí yo creo que guay. Bueno, yo creo que por hoy lo dejamos. No sé yo si me va a dar tiempo de terminarlo en dos streamings, la verdad. Pero bueno, como hoy me tiré media hora hablando solo porque no me iba bien el micro, espero mañana empezar un poco más ágil y avanzar un poquito más rápido. Y bueno, tanto si me da tiempo de terminarlo como si no, para que podáis ver el resultado igual, ¿vale? Sin tener que estar ahí viéndome horas y horas de sufrimiento. Bueno, pues lo subiré la imagen a alguna de, yo creo que a mi página de Instagram y Facebook, ¿vale? Si me buscáis Dr. Lizartone o Lizartone, pues me encontráis ya. Y lo que es el vídeo, tanto este como el de mañana, lo subiré a YouTube como, pues, haciendo un poquito una serie de proceso para que, pues, si a alguien le sirve de algo, pues, tanto que mejor. Y nada, en principio, pues, lo dejamos así. A ver, se me está petando esto. No, sí, bueno que no petó, pero me va petando ahora el Twitch, yo creo que se me está quedando colgadísimo. Vale, ahora guay, creo. Sí, a ver, el acabado ese de granulado depende mucho de los pinceles que utilices al final. Yo tengo uno, por ejemplo, que me gusta mucho usar, aparte de este y de otro que es así como más de tinta. Hay uno que es tipo acuarela y que mola mucho. ¿Qué pasa? ¿Qué tienen de malo? Que si quieres, yo que sé, rellenar mucha superficie, por ejemplo, se nota el patrón, ¿sabes? En plan, se nota que se repite varias veces una misma imagen y el pincel lo que hace es repetir esa imagen todas las veces a la misma distancia, mismo tamaño y todo. Entonces, eso queda un poco feo. Pero quitando eso, pues, sí, le aporta mucha, no sé, mucha calidez meterle un poquito de textura con un pincel así un poco chulo. Bueno, pues nada, os dejo cenar mañana a la misma horita, a las 7, y a ver si la semana que viene podemos hacer alguna cosita con Spine del proyecto de Doctora Paciente, que estamos produciendo la webserie, y a ver si os gusta. Mañana nos vemos a la misma hora. Muchas gracias por pasaros y hasta luego. Chao, chao. 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 ¡Gracias!